JUEVES MUY GUAPO DE BALACERAS, GOLPES DE ESTADO Y OTROS MENESTERES. UNA BALACERA ES UNA MALDITA BALACERA, COMO EL VIEJO ESTE. YO SOY VALERIA GÓMEZ. YO DANA GUSTAMANTE. Y YO, ARIANA SUAREZ, BIENVENIDOS A UNIUS, EL NOTICIERO DIGITAL DE... VEAMOS LOS TITULARES. EN LA TARDE, INTENTO DE GOLPE DE ESTADO MILITAR, COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS. EN LA NOCHE, FUTBOL. PAPA, LATINOAMÉRICA, NO LA ENTENDERÍAS. BALACERA EN LA AVENIDA DEL BOMBERO. TESTIGOS VIERON EL INTENTO DE SICARIATO EN LA PRINCIPAL AVENIDA DE LOS SEIBOS. Y TAMBIÉN HUBO OTRO EN EL TEODORO MALTONADO. GUAYAQUIL SIGUELO GUAYAQUIL. VUELVE FRANCISCO GIMÉNES, EL EXMINISTRO DE GOBIERNO DE GUAYERMO LAZO, LANZÓ SU MOVIMIENTO POLÍTICO ACCIÓN Y, DESDE LUEGO, ESO NOS Abre Preguntas. LATINOAMÉRICA, ESA LINDA REGIÓN LLENA DE GENTE ALEGRE, BAILARINA, MUY BIEN PROPORCIONADA Y, SOBRE TODO, CERCANA SIEMPRE A LAS DICTADURAS MILITARES. PARECÍA QUE LOS GOLPES DE ESTADOS MILITARES ERAN COSA DEL PASADO, PERO BOLIVIA, EL PAÍS CON MÁS SURFISTAS, SEGÚN NUESTRO GUAYENISTA JOHAN, QUISO RECORDAR VIEJOS TIEMPOS. Ayer, el presidente reportó entrada a la tarde un movimiento inusual de las tropas militares cerca a la Casa Presidencial de Bolivia, lo que levantó sospechas. Aún mucho peor fue cuando el general Juan José Zúñiga intentó entrar con sus tropas al Palacio de Gobierno, pero menos mal, cuando todo parecía que se iba a ir al garete, Luis Arce salió a frentear al general y le dijo que se vaya. También lo sacó de su puesto y colocó a uno nuevo. Tampoco ayudó el hecho de que Evo Morales llamara a las calles a la gente para rechazar el intento de golpe. Recuerden, chicos, está en el de Manuela de la desestabilización política. Si a uno quieren derrocar, el pueblo tiene que apoyar. ¡Vamos! ¡Y como! 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 En todo caso, veremos si esto trae cola. De momento, sabemos que Bolivia tiene una reserva de litio que hace que cualquier país del norte y empresarios tecnológicos quieran meter mano ahí. Pero no nos olvidemos, por favor, de que estamos en Guayaquil. La mañana de hoy se reportó una balacera en el norte de la ciudad, en la avenida del bombero Arteria Principal de Los Egos. Testigos mencionaron varios disparos de un vehículo hacia otro vehículo, pero esta vez blindado, de donde salió un herido. Primero circuló la información errónea de qué había ocurrido en el IES, en el hospital del IES. No obstante, el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desmintió tal información. De momento, no se saben las identidades de los implicados y si me apuran mucho, mi instinto de supervivencia dice que capaz es mejor no saber. O esperar hasta que salga algún otro caso metástasis que nos vote un nombre para especular. Y hablando de cosas, toca hablar del retorno de Francisco Jiménez. Y se estarán preguntando, ¿quién es Francisco Jiménez? Y hacen bien, yo tampoco sé quién es este don. Pero mis compañeras me dicen que fue ministro de lazo, que fue renunciado después de perder la consulta popular del 8 a 0. ¿Te acuerdas y te duele? Jiménez presentó el movimiento Acción. Hoy día hemos entregado aproximadamente 10.000 firmas que van a ser procesadas dentro del sistema para que el partido pueda constituirse como partido o más bien como movimiento. Se necesitan 180.000 firmas. Este es un proceso que no concluye ahora. Y desde luego asumimos que buscará elección. Capaz se atreve a aliarse con sus ex amigos de Creo o por otro lado puede ir con sus otros ex amigos del Correísmo. La vida es amplia cuando tienes ex amigos en todo el espectro político. Ustedes etiqueten a sus amigos más diferentes en los comentarios. Después sorteamos quién se merece el premio de salir en este programa. Y sean bonitos así como este perrito. Katy, ¿qué te pasó? A ver, ven, ven Katy. Un gran abrazo y nos vemos mañana.